La Bolsa de Valores y Productos de Asunción, BBPASA, cerró el pasado mes de septiembre con una caída en los negocios. El total negociado durante el noveno mes de 2018 ascendió a 26 millones de dólares, 32% menos a lo registrado en el mismo mes del año pasado y 59% inferior a la cifra alcanzada durante el mes de agosto. La cifra de negocios del mercado bursátil desde enero hasta septiembre acumula el monto de 441 millones de dólares, lo cual representa un incremento del 66% con respecto al volumen acumulado al mismo lapso del año anterior, según las estadísticas. Del volumen total negociado en el mes de septiembre, el 78% ha sido en guaraníes y el restante 22% en dólares americanos. Asimismo, el total negociado en el mercado primario alcanzó el 69% del total y el mercado secundario el restante 31%. Por otra parte, la negociación por tipo de instrumento cerró con los bonos corporativos representando el 62,5%, bonos públicos 20,8%, bonos subordinados 8,8%, acciones 3,3% y bonos financieros 3,1% como los principales. Finalmente, el reporte de BP Pasa destaca que el monto total liquidado en concepto de capital e intereses durante septiembre asciende a poco más de 11,6 millones de dólares tanto en transacciones en moneda local como en moneda extranjera. La Bolsa de Asunción cerró el año pasado con un total de operaciones de 527 millones de dólares, de enero a diciembre, lo cual significó una caída de 11% respecto a lo operado en el 2016.